Hola, yo soy Alejandra Jiménez, nos encontramos en la institución universitaria Pascual Bravo en el laboratorio electrónica. El objetivo de esta práctica es aprender a manejar el efecto enzima, el cual es un instrumento que sirve para medir la frecuencia, contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición, en el intervalo de tiempo, mediante el uso de contadores que acumulan el número de periodos. Los elementos que vamos a usar para realizar esta práctica son un generador de señales y el frecuencímetro, cada uno con su respectiva punta. En el frecuencímetro encontramos el botón de encendido y apagado, encontramos este botón que nos permite que nuestra medida sea más exacta, colocando más o menos decimales a la hora de medir. Encontramos el botón para elegir altas frecuencias, que es HF, que es una medida entre 10 MHz o 10 MHz. Y también en VHF, que es muy altas frecuencias, que está entre 10 MHz y 1 MHz. La punta se debe conectar en la entrada según sea la medida que vayamos a tomar, VHF o HF. Ahora vamos a realizar un ejercicio práctico. Vamos a conectar a la salida de nuestro generador la punta, que va conectada a la punta que vamos a tener en el frecuencímetro, negativo con negativo y positivo con positivo. Vamos a tener una medida de 2 MHz. Vamos a conectarlo en la entrada HF. Podemos verificar que nos está dando la medida correcta. Aquí podemos verificar que nos pone más o menos decimales. Y así es más exacta la medición. Ahora vamos a poner una escala más grande. Entonces lo vamos a poner en muy altas frecuencias. Cambiamos la punta, oprimimos el botón y ponemos nuestra frecuencia muy alta, que en este caso es de 16 MHz. Como conclusión de esta práctica podemos afirmar que el frecuencímetro nos permite medir frecuencias entre 10 MHz y 1 GHz. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.